Ella, le digo yo, Mariela, la vida es una etapa que estamos viviendo de la vida ahorita, no sabemos que otra etapa nos espera y la vamos a vivir también y el pase para pasar es la muerte, le digo, no se preocupe que todo va a salir bien. La que me gustaba también a mí, la alabanza de René, que es la del hijo pródigo. ¿Cómo dice? Me levantaré, iré a mi padre. Esa historia, no se la puede usted para que la cuente. ¿La cuál? La del hijo pródigo. Ah, la que está en la Biblia. Ah, pero el que tiene, que supuestamente el papá es un rey y tiene todo y él se va y le da una parte de riqueza. Ajá, él es el hijo y le pide la parte que le corresponde. Ajá. Y se la da para ir a malgazar con amigos y mujeres. Mira, aquí está, le doy los chubuelitos. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les estoy diciendo? ¿Qué les habéis dicho? Pues René, siga pues. Entonces, él se va, malgaza la fortuna. Ajá. Malgaza todo. Y le toca que vivir. Como un mendigo. Dí que come con unos cerdos, pa. ¿Come con los cerdos? De lo que le dan a los cerdos. Pichotas. Ajá. Se alimenta de bellotas. Bellotas. Ahí se acuerda que en la casa él lo tenía todo. Dice que tenía comida de sobra, dice. Pero cáncel a la búsqueda. Y tenía todo. Pero, y tenía otro hijo, va, René. Que él tenía, él era bien portado y todo. Y el padre nunca le había regalado un ternero. Y cuando el hijo llegó, va, le regaló un ternero más gordo y le puso un anillo en el dedo y dijo que tenían que hacer fiesta. Porque el hijo de él estaba muerto y ya ha vuelto a la vida. Ajá. Estaba perdido y lo ha encontrado. Pero fíjese que ahí hay una parte muy importante, fíjese. Ajá. El hijo que siempre había estado con el papá. Quien le envenenó la mente fue un criado. Un criado. Ajá, porque cuando él oyó la fiesta, vea. Y cuando él iba, pan del papá, oyó la fiesta y un criado le dijo. Allí fue que el criado la regó, porque le dijo. Él le preguntó que qué pasaba. Y vino él y le dijo que volvió ese hermano tuyo y tu padre mandó a matar el ternero más gordo. Lo vistió, le puso calzado y le puso un anillo al dedo. Y tú que has estado siempre, él le dijo nunca te ha dado nada. Ajá. Ni un cabrito para que te lo comas con tus amigos, nada. Allí ya le metió cizaña. Mi papá en ningún momento estaba rechazando al hijo que siempre había estado con él. Pero él, ese criado, le metió cizaña. Entonces, la enseñanza es que siempre van a haber personas mal informadas que nos van a decir una cosa y otra. Pero si nosotros en nuestra mente tenemos fijo en lo que vamos a creer, pues nadie nos va a hacer tambalear y nos va a quitar lo que tengamos. Cabal. Cabal mío. Sabes quién anda pedreando gallinas, ¿sabes? Sí, sí. Otro parece. ¿Va que sí? Sí. Luchando, las andas. Las andas arriando porque como si se cruzan para este lado. Allá anda el gato. Sí. Sí, también coyotes. Por este lado sí vienen coyotes. Ajá. Entonces, así es la cosa. Así es la historia del hijo pródigo. Así se llama. Yo creo que en YouTube ha de estar. Sí. Ajá. Va, la alabanza dice... Me levantaré, e iré a mi padre, le diré que he pecado, he pecado contra el cielo. He pecado contra ti, no merezco llamarme hijo, trátame como a uno de tus siervos. Me levantaré, e iré a mi padre, le diré que he pecado, lleno de amor y misericordia, he vuelto a casa de mi padre. Sí. Bien bonita la alabanza. Bien bonita la alabanza. Es bonita. Y dice que se aplica en cualquier situación. Ajá. Esa enseñanza. Y porque allí también el hijo reconoció y dijo que no lo tratara como un hijo. Él ya no iba a hacer lo que antes era, supuestamente él, pero como un papá siempre uno da todo por sus hijos. Porque allí hay un montón de enseñanzas por un lado, por otro, por otro y por otro. Hay un montón. Vamos a mencionar una de las que nosotros vemos. Primero usted, María, para usted, en su corazón, ¿qué enseñanza ve allí? De parte de quién? De quien sea. De parte de. Como que una carta está mandada. Los personajes son el padre y el hijo pródigo, el hijo que siempre ha estado con el papá, el padre de los dos hijos y el criado. Ah, hay bastantes allí. Ajá. No, pues no sé. Ay, qué gran respuesta. Ajá. No, este... Digamos que Ren es el rey, el padre del que se ha ido. Yo soy el hijo que me ha ido. Este, Ramón es el cizañoso. Ajá. Vamos a meter a Ramón. Y Mariela es el otro hermano, Millo, supuestamente. Es que la cuestión del que dijo que quedó cuando el mentado, el sirviente, o el no sé qué le dijo eso, entró en celos. Ah, cabal. Porque sinceramente... Se sintió mal, él. Se sintió mal. Quierase o no, eso uno mismo lo vive también. Cabal. Vaya, pues. Ha pasado ahí. Vaya, esa es una buenísima que ha dicho la Mariela. Ajá, vaya. Allí hay una parte de la Mariela. Ajá. Perdón. Muy importante. Porque sí pasa. Ajá. Pasa el caso así. No iguales, pero similares. Sí, similares. Similares. Que uno a veces, por cómo es el comportamiento del padre con el otro hermano, uno se siente peloso, pero uno tendría que ser así. Ajá. No tendría que ser así. Aparte de muchas enseñanzas, como les dije, que tiene esa, 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 este, esa enseñanza. Porque una de esas... Sí, es como la minchola. Sí, es la minchola conmigo. Ajá. Una de... Se va a mojar ahí. Una de esas es, de que los hijos siempre, tarde o temprano, que ellos van a querer libertad, van a querer andar sueltos, van a querer andar... Eh... Eh... Divirtiéndose. ¿Qué va? Divirtiéndose. El papá sabía muy bien, lo que el hijo iba a hacer. Ajá. El papá lo conocía y sabía que si al otro hijo le daba esa herencia, el otro hijo se iba... se iba a organizar bien y no iba a malgastar lo que él iba a dar. Ajá. Pero él sabía que el hijo le estaba pidiendo eso, para irse a... a malgastar el dinero, la herencia, la fortuna. Entonces, porque él sabiendo no le niega lo que le piden. Ajá. Porque un padre siempre ve más allá que hasta donde nosotros alcanzamos a ver. O sea que, estamos hablando de que el padre sabía muy bien todo lo que le iba a pasar. Ajá. Sabía que no era algo fácil. Pero le da esa oportunidad, para que él, por sí mismo, descubra lo que tenía. Ajá. Y lo que iba a perder, y lo que perdió. Entonces, aquí la podemos aplicar de otra forma. Dios nos regala el don de la vida. Dios nos permite ver, Dios nos permite caminar, Dios nos permite tener amistades, tener una familia. Ajá. Esa es una fortuna, una riqueza que Dios nos ha dado. Pero hay quienes que dicen que eso no es riqueza. Hay quienes la malgastamos. Hay quienes gastamos esa riqueza que Dios nos ha dado en cosas que no son productivas. Ajá. Ajá. Pero algún día, se nos puede dar la oportunidad de que no podamos volver ante Dios y arrepentirnos. Ajá. Pero, a veces si tenemos siempre, tenemos oportunidad. Pero a veces que, que pues por andar malgastando los bienes que Dios nos ha dado, no lo hacemos. Entonces, como les digo, eso tiene diferentes versiones de verlo, diferentes aspectos. Ajá. Otra muy importante es también, la comunicación que tiene que ver con los hijos hacia los padres. Si el hijo que siempre había estado con el padre, hubiera llegado sin importarle lo que el criado le dijera, hubiera llegado donde el papá, el papá hubiera compartido la alegría que tenía. Con él. Con él. Ajá. Con él. Pero él perdió la comunicación con el papá, dejándose influenciar por Ramón. Jajaja. Y se halló a Ramón allí, la cizaña. La cizaña. Ajá. Vaya, por eso. Bueno pues, y con esto nos vamos a ir despidiendo de este video que se hizo larguísimo. Ajá, larguísimo. Esperamos también que ustedes compartan ahí con nosotros. Cabal. Con experiencia, y pues, y creo que lo que yo les dije es algo muy importante, lo que María le dijo también. Importantísimo. Lo que María le dijo también, porque ella lo aplicó a la versión propia de ella. Ajá. Ella ya lo ha sentido. Cosas mínimas, papá. No grandes cosas. Básicas. Pero, todos hemos pasado por cosas así. Bueno pues, entonces nos vamos a ir despidiendo de este video y decirle a los amigos suscriptores que estén pendientes porque vamos a hacer más y que los estén esperando ahí en casita, es esta sentadito, Nos vemos al próximo